Ella es Bolívar, de Justin y yo soy Killer Variedades de polvo como los dealers Si como baila me chinga, pago sus viles Y de tu curiosidad a mí me habla Jay Wheeler A un parica y ellos la llevarían La combi nueva pa' todos los días Ella es del barrio igual que María Si prendo un Philly me lo pasa Mami, tú andas bien loca